hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es cero los pop para el signo de capricornio pero lo que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de septiembre o igual con veces viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver a ver capricornio tener una etapa donde estás avanzando si vamos a ver qué viene para ti y lo que pasa es que esta carta estas dos combinaciones me saltó por ahí una energía medio rara esta es en una etapa donde varias cuestiones los amantes y caballeros de espadas primero que nada te dicen que tengas cuidado con terceras personas si tienes una una pareja o alguien con quien está saliendo ten cuidado con terceras personas porque puede ser por ahí que descubras algún tipo de infidelidad en la corte de los amantes nos habla mucho de esta parte de sé que tiene la pasión del amor etcétera pero aquí hay dos personas incluso que hay bueno son otras personas en realidad y acá está una cuarta persona aquí lo que me hablan son de situaciones si te fijas aquí los amantes y este personaje va corriendo a buscar su equilibrio porque porque siento que de alguna forma vienes o descubriste algo que no te gustó con alguien con quien salías puede ser lo mejor que esta persona de la casa de no lo sabías descubriste que esta persona se miraba con su ex y no lo sabías descubriste que esta persona tiene pareja y no lo sabías o simplemente y la persona con quien salías o tu pareja incluso hizo algo que no te gustó y que te lastima y aquí lo que veo es que te empiezas a alejar de ahí porque el cabre de espadas lo que me habla mucho es como de ir a la guerra en ese sentido de luchar para salir de ahí porque me están diciendo que estás buscando esa libertad así que tiene la carta de los amantes de hecho aquí hay varias cuestiones como ya lo mencionaron cuidado con los engaños segundo y situaciones por ejemplo de estar con alguien y no sentirse gusto porque te está quitando ese equilibrio porque no tienes equilibrio porque hay situaciones demasiado emocionales o están saliendo aquí lo que veo con el 8 de espadas y te fijas están saliendo cosas demasiado turbias demasiado oscuras demasiado aunque te generan inseguridad miedos celos etc y obviamente pero es una persona que busca ese equilibrio y por tanto en esa pareja no lo estás encontrando con el 2 de oro sí que me da mucho de una cuestión más íntima más incluso energía sexual pero y nos está dando ese equilibrio que tú que tú deseas que tú quieres y aquí lo que veo es que tú vienes de aprendizajes difíciles porque te estás enfrentando la oscuridad es decir has vivido situaciones difíciles en pareja porque hay situaciones en tu oscuridad que estás como integrando o que estás siendo consciente de ello para que lo puedas cambiar lo puedas transformar lo puedas integrar en tu vida aquí lo que veo es que estás portando mucho con el pasado obviamente con exparejas sobre todo con esto hay mucho cuidado con personas que quieran regresar de tu pasado solamente para esto que sí obviamente lo puedes pasar bonito por ahí pero siento que no es lo que quieres tú quieres estabilidad con el 2 de oros quieres estabilidad y no eres de amistades con derecho en este momento sobre todo no te veo una amistades con derecho o no te veo en relaciones fugaces por ahí no te siento que no que no estás que que este tipo de relaciones obviamente te sientes como atado o atada vaya y aquí lo que es que estás cortando con ellos estás aprendiendo estás aprendiendo muy bien de todo eso de las relaciones obviamente las relaciones que llegan a tu vida que atraes también de cómo reaccionas ante esas personas y lo que siento que simplemente es que estás dejando ir estás aprendiendo a dejar ir sobre todo esto es como poniendo tus filtros un poquito más altos para de alguna forma darte cuenta que hay personas que no y no es que no merezcan estar en tu vida sino que cuando tú logras cierta estabilidad y después viene una persona que te mueves estabilidad que si estás aprendiendo obviamente pero te das cuenta que esa persona no es no está bien estar con esa persona vaya porque te desequilibra porque te mueve porque te mueve demasiado y te lleva otra vez a ese lado oscuro no a esas emociones negativas ese miedo esos celos esas inseguridades vaya como activa este mecanismo de supervivencia y aquí lo que te dicen tiene que ver con situaciones de estar como cortando con todo eso de estar trabajando obviamente de estarte liberando viene mucha liberación para ti aquí el quebrado de espadas pues es un personaje que hablando las cosas si eres una persona que habla de las cosas directamente literalmente no y de alguna forma en hablar las cosas el cortar con eso es decir hasta aquí te permite tener vuelvo a lo mismo ese equilibrio no estás buscando mucho el equilibrio y cualquier persona que venga a quitarte lo que venga a moverte así lo que venga a sacar cosas porque si me habla mucho de que tus energías oscuras obviamente todos tenemos nuestra oscuridad y todos tenemos nuestros traumas y todos tenemos nuestras situaciones difíciles obviamente pero cualquier persona que venga y te saque eso sin que tú de alguna forma es que me hablan como que te gusta tener cierto control lo que muy propio de ti por tener saturno pero aquí lo que veo tiene que ver con situaciones de que alguna persona que llega a tu vida y que de pronto intente controlarte o intenté o que esté como moviendo muchas emociones vuelvo lo mismo o sea no porque la otra persona lo está haciendo sino por la misma convivencia y las mismas reglas que están poniendo o las mismas actividades que están haciendo hace que tú de alguna forma enfrentes esa oscuridad o te sientes o sientas miedo te sientas inseguro o sientas que de alguna forma en algo te mueve por ahí que cuando tú sientes esto y de alguna forma sientes que no es tan bueno porque tú lo que sientes como que tú eres una persona muy de cómo decirlo de rutinas de que tú decides cuándo trabajarte tú decides cuándo era terapia tú decides cuándo ser las cosas y el hecho de que venga una persona y te muestres el oscuro muchas veces es incómodo aunque si puedes llegar a pasar por ciertas situaciones incómodas obviamente y aquí lo que vos que si estás buscando tú de hecho te veo haciendo ejercicio todo lo que tenga que ver con la rutina de ejercicio yoga meditaciones baile todo lo que tenga que ver con mover el cuerpo también para mover esas energías para de alguna forma de irte purificando a esas cuestiones sobre todo de apegos no de apegos al pasado de apegos con exparejas o con personas pretendientes o del pasado no darte cuenta ser consciente sobre todo trabajar más en ti más en tu que me hablo mucho de tu voluntad de decidir qué hacer y sobre todo decidir cómo enfrentar esas situaciones porque porque si aunque la terapia es muy buena pues pudieras decidir o a lo mejor por tu cuestión económica no se puede tomar terapia pues lo puedes trabajar por ejemplo con el ejercicio vuelvo lo mismo con las rutinas del ejercicio con las rutinas del yoga con la rutina de meditación todo lo que te genera una rutina te va a ayudar muchísimo a mantener ese equilibrio y obviamente personas es que me habla mucho incluso de liberarte también de los apegos no de esta de esta atracción que sientes muchas veces que esta pasión que sientes muchas veces se siente como que también has tenido historias por ahí donde de pronto te llegas enamorado sientes algo muy fuerte por alguien y de pronto se te va sea hombre o mujer o sea lo que te guste vaya como que no se dan las cosas y sientes como que te abandonan o sea hay un cierto miedo también de al abandono obviamente porque te ha pasado varias veces sé lo que lo que me están diciendo lo que siento y de alguna forma obviamente tú estás buscando este equilibrio aquí me habla mucho obviamente este equilibrio tiene que ver con equilibrar tu parte energética tu parte física también tu energía masculina energía femenina etc no y aquí obviamente ir aprendiendo con ello también la cuestión de la lectura del aprender obviamente aprender de ti todo lo que tengan que ver con las terapias todo lo que te ayude a conocerte mejor de hecho será muy bueno como recomendación para ti que te hiciera registros acá chicos para que conocieras tu verdadera energía o algún tipo por ejemplo de astrología también algún tipo de decisión con astrología puede ser también con el tarot pero lo veo más con con astrología y con pues un poco también de canalización pero sobre todo registros acá chicos para que veas la energía verdadera que tú tienes y lo que hay que ir entendiendo para dar para de alguna forma cambiar ese tipo de historias no porque si traes por ahí una historia o varias historias medio turbias con tu pasado con tus parejas etc no lo que si aquí te dicen es que el conectar con la tierra conectar con el baile conectar con el ejercicio conectar con la todo lo que tengo que ver con las rutinas en raízate conecta con la tierra para que te equilibres hasta aquí el vídeo te dice lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos